Bueno, un caso. En primer lugar, es que recasco a Márkel y a Javier y a Elena, a todas las campas que han hecho posible esto, dar las gracias al Ayuntamiento de Donosti, al Museo de San Telmo y, en general, dar las gracias por permitirnos estar hoy aquí un poco difundiendo nuestro mensaje y visibilizando un poco las luchas que se están llevando a cabo en Andalucía. Para nosotros es muy importante que se abran estos canales de comunicación entre diferentes pueblos, entre diferentes realidades, que son, al final y al cabo, ejercicios de democracia directa, en tanto que se puede escuchar la palabra de otras realidades que no podemos escuchar a través de los medios. Por eso, para nosotros era tan importante que ayer se presentara el libro de Sabino Cuadra en Jaén y, por eso, tuvimos que estar allí aguantando todos los problemas que se generaron y, por eso, pensábamos que era muy importante que Sabino estuviera hoy también en Granada y va a estar mañana también en Sevilla, porque creemos que esos lazos de solidaridad y ese esfuerzo de tratar de escuchar la palabra del otro es la única manera que tenemos de intentar generar una realidad más justa hacia nosotros y también unos lazos de solidaridad hacia otros pueblos. Dicho esto, nuestras intervenciones vamos a intentar que sean más o menos breves, porque nos parece que lo importante es que tras nuestras intervenciones se genere un turno de debate y que todas puedan intervenir y que se pueda generar aquí un espacio de intercambio y que nos pregunten aquellas cosas que le tienen especial interés o aquello que le apetezca saber sobre Andalucía o sobre nuestro sindicato. Entonces, como les digo, vamos a intentar ser breves. Yo les voy a hacer una introducción un poco sobre la cuestión de las luchas sociales que se están desarrollando en Andalucía hoy, el tema del sindicato, los orígenes del sindicato y, un poco, muy brevemente, la historia de Andalucía, para que tengamos unas nociones básicas de cuál es la realidad hoy. Más tarde, el compañero Curro nos va a hacer un poco una introducción de orígenes de todo esto que se ha llamado las marchas por la dignidad, cuáles son las filosofías y los objetivos de estas marchas y cuáles serán los pasos que se van a ir dando en el futuro. Sin más preámbulos, yo creo que es importante empezar planteando qué es el SAT. En muchos casos somos conocidos por robar en supermercados, por ocupar tierras que no son nuestras, pero nosotros, como dice nuestro portavoz nacional, Diego Cañamero Valle, pensamos que la tierra, el aire, el agua y los alimentos no son propiedad de nadie porque son un don de la naturaleza. Por tanto, deben estar siempre al servicio de la comunidad, siempre al servicio de la gente. Por eso decimos que la tierra es de quien la trabaja y por eso decimos que todo debe estar al servicio de la gente, que nadie puede apropiarse de los bienes que son necesarios para que los demás vivan. Por eso, la resistencia pacífica activa en nuestro medio de lucha para tomar aquello que creemos que nunca debió de dejar de ser nuestro. Son muy conocidas algunas acciones del SAT, muy llamativas, por ejemplo, las expropiaciones de alimentos en el Mercadona, las ocupaciones de tierra, de las que vamos a ir hablando ahora con más tranquilidad. Pero yo voy a hacer un repaso muy brevemente, porque para situar un poco la realidad nacional que vivimos en Andalucía. Andalucía, como muchos saben, hace siete siglos, fue durante otros casi ocho siglos un territorio musulmán llamado Al-Ándalus, que funcionaba con una economía de pequeño campesinado y de relaciones de intercambio artesanal y de ciudades comerciales, que fue uno de los lugares donde se dio un desarrollo cultural más fuerte de toda la edad medieval o la edad oscura, que llaman en Europa, pero, sin embargo, había un desarrollo cultural y económico muy importante en Al-Ándalus y que es un poco el sujeto que ha dado lugar luego al futuro de lo que llamamos Andalucía. Con las conquistas castellanas, como decimos, a finales de Al-Ándalus, con el modo en el que los reinos castellanos conquistaron las tierras de Al-Ándalus, mercantilizando las tierras, expropiando las tierras y desplazando las comunidades, se generó lo que hoy llaman el latifundismo, un sistema de propiedad de la tierra en el que se otorgaba la tierra a las grandes campañas de cruzados de militares y a las instituciones religiosas y no se dejaba un espacio de tierra para que la pudieran cultivar los campesinos. Ese latifundismo que sigue perviviendo hoy es más fuerte que hace siete siglos. Estas conquistas castellanas, como digo, dieron lugar a un sistema de latifundismo y de gran propiedad de la tierra que luego se fueron incentivando con la implantación del Estado liberal. Las desamortizaciones liberales dieron lugar a un acaparamiento de la tierra más fuerte, si cabía, que el que generaron las conquistas castellanas. Entonces, el Estado compraba tierras o expropiaba tierras a los señores nobles y las vendía. Pero ¿quién podría comprar estas tierras? Pues, como siempre, quien tiene dinero y hoy quien tiene dinero y ayer era la burguesía, que fue quien empezó a entrar en este sistema de la gran propiedad. A finales del siglo XIX comienzan las primeras experiencias de movimiento campesino organizado y de sindicalismo agrario en Andalucía, sobre todo de carácter anarquista, de lucha mediante la acción directa por la toma de tierra por diferentes comarcas de Andalucía, como era el Bajo Guadalquivir, la Sierra Sur de Sevilla, la Sierra Mágina, la Alpujarra. Comienzan a generarse experiencias de ocupaciones de tierra, que digamos que se irán sumando a todos los movimientos sociales que dieron lugar a lo que se llamó la Segunda República. La Segunda República no es preciso decir que no vino caída del cielo, sino que se generó, se forzó debido al contexto de movimientos sociales y de movilizaciones sociales que había en el Estado español, también en Andalucía, y esos movimientos sociales eran los que sustentaban en cierto modo las transformaciones que se venían dando. Durante la Segunda República el Gobierno republicano se vio obligado a conceder tierras que ya estaban siendo ocupadas por los movimientos campesinos y vemos como otra vez es el Estado el que tiene que ir detrás de los movimientos aplicando las normas, que no le queda más remedio porque son los movimientos los que fuerzan a que se cambie esa realidad. Como digo, el Gobierno republicano se vio obligado a ceder grandes superficies de tierra a los movimientos sindicales que ya la estaban ocupando y se estaba elaborando una ley de reforma agraria que no pudo fructificar debido al alzamiento militar que se dio en el 36. El alzamiento militar del general Franco suspendió y acabó con todas las iniciativas por la reforma agraria y por el reparto de las tierras que se venían dando y generó un sistema militar, una dictadura militar que ha durado 40 años y que concentró más todavía la propiedad de la tierra, porque en muchos casos los apoyos que tenía Franco en Andalucía, Martínez Mora, los Arteaga, el duque del Alba, son los que luego recibieron las tierras que se estaban colectivizando. Entonces, eso llevó a que se concentrara aún más la propiedad de la tierra que antes de la Segunda República. Durante el régimen franquista, como nos podemos imaginar, se paralizan absolutamente todas las iniciativas por la reforma agraria y es ya cuando se vislumbraba que pudiera haber un cambio político, una ruptura democrática que finalmente no hubo, a las puertas de la segunda restauración borbónica. En el contexto de las luchas campesinas por los repartos de la tierra se funda el SOC, el Sindicato Obrero del Campo, se funda en 1976 y se funda, como digo, al calor de todas las luchas campesinas que reclamaban que el único motor de la economía y del bienestar en Andalucía era la tierra, era la agricultura y para ello tendría que haber un cambio fundamental en la propiedad de la tierra. En la tierra en Andalucía hoy tenemos que saber que el 50% de la tierra cultivable está en manos del 2% de los propietarios. La duquesa de Alba, don Íñigo Arteaga, cuatro veces grandes de España, el duque de los Domene, los Díaz Mora, son hoy los grandes propietarios de tierra en Andalucía y ya os voy a contar un poco ahora cuál es la gestión que hacen de esas tierras y cuál es el papel del sindicato. Pero, como decía, se funda el SOC, el Sindicato Obrero del Campo, en el 76 y es un poco la fuerza política que logra aglutinar a todo el descontento que se estaba generando en las zonas rurales de Andalucía a finales de los años 70. Se dan luchas fortísimas, ocupaciones de tierra, huelgas de hambre, marchas, ocupaciones de diferentes instituciones y, gracias a esas luchas que se dan a las puertas de los años 80, se logra forzar al Gobierno que lleve a cabo una ley de la reforma agraria, una ley de la reforma agraria que no repartió ni una maceta, pero que se estaba gesturando en el Parlamento andaluz. De esa época nacen experiencias que quizás ustedes conozcan, por ejemplo, la de Marinaleda, donde me voy a parar un poco más, pero otras, como en el pueblo de Pedrera, en Jilena, en el Bajo Guadalquivir, en el que el Gobierno no tuvo más remedio que repartir tierra. El papel del Gobierno en ese momento fue comprar tierra a los grandes propietarios y, supuestamente, cederla en cooperativa a aquellos pueblos donde hubiera una capacidad de cultivarla. Aquello desembocó en que el Instituto de Reforma Agraria que se crea, que crea la Junta de Andalucía, compra tierra a precios altísimos a los terratenientes y no solamente no la reparte, sino que hoy se la está vendiendo a precios bajísimos a los terratenientes. O sea, es que los terratenientes se lucraron con la compra de tierra y hoy se vuelven a lucrar porque ellos mismos vuelven a comprar las tierras que se les quitaron porque no se repartieron. En casos puntuales, donde se vio forzado el Gobierno a repartir las tierras, por ejemplo, el caso del pueblo de Marinaleda, un pueblo de tres mil habitantes en la Sierra Sur de Sevilla. Este pueblo, en los años 70, podemos decir que tenía quizás uno de los índices de paro más alto de toda Europa, un 75 % de paro, ya que en esa comarca, en muchas comarcas de Andalucía, el único modelo económico que rige es el latifundismo y la recogida de la aceituna. Esta recogida se da durante tres meses al año y el resto del año no hay trabajo. Entonces, la gente está masivamente en paro. El sindicato no podía entender que en un sitio con capacidades, generar riqueza, con tierras fértiles, con agua y con voluntad popular de que se generara otro tipo de economía, se mantuviera una economía feudal y medieval que arrastraba a la gente a la pobreza. El pueblo de Marinaleda, con el sindicato a la cabeza y la figura de Juan Manuel Sánchez Gordillo, estuvieron durante nueve años ocupando las tierras de Lumoso, propiedad de un índigo de Arteaga, cuatro veces grande de España, y a través de muchísimas marchas sobre la tierra, 14 huelgas de hambre, algunas de hasta 27 días en las que participaron 700 personas del pueblo en huelga de hambre. Estamos hablando de un pueblo de 3.000 habitantes. Pues, de esos 3.000 habitantes, 700 ejercían la huelga de hambre. Y a través de un proceso de lucha muy fuerte lograron que la Junta de Andalucía expropiara al duque de infantado 1.200 hectáreas. El pueblo de Marinaleda pudo acceder a esas 1.200 hectáreas que pasaron a gestionar como cooperativas. La Asamblea del Pueblo, a través del sindicato, creó una cooperativa para gestionar esas tierras. Una vez que se pusieron las tierras a trabajar, que se generaba riqueza de las remolachas, del pimiento, del olivo, se creó una fábrica de segundo grado que envasara esos alimentos para que fueran ellos los que controlaban esa producción. Entonces, se decía, una vez que la tierra es de quien la trabaja, la fábrica tiene que ser también de quien la trabaja. Y, entonces, eso dio lugar al UMAR, que es la cooperativa alimentaria que hay hoy en Marinaleda. Una vez que la tierra era quien la trabaja y la fábrica también estaba en manos de quien la trabaja, se dio lugar a la experiencia de las cooperativas de vivienda. El ayuntamiento de Marinaleda vio que era necesario generar otro tipo de modelo de acceso a la vivienda y el ayuntamiento compraba el suelo rústico, lo recalificaba, pero no lo vendía para enriquecerse, sino que lo entregaba gratis a los vecinos que lo necesitaran. La Junta de Andalucía ponía los materiales y los vecinos construían las casas en lotes. Todos construían las casas de todos, no es que cada uno construyera la suya. Y, mediante ese modelo, las casas de Marinaleda, esta experiencia de cooperativas de acceso a la vivienda, las familias tienen viviendas por 15 euros al mes. Entonces, es muy importante el modelo de Marinaleda porque ha demostrado que se puede hacer de otra manera y que el único modelo para funcionar es este. En Andalucía no se puede esperar otro modelo, no puede haber otro tipo de economía que no sea el cooperativismo agrícola, trabajar la tierra de manera cooperativa, generar una industria en manos de las cooperativas y que la democracia no sea una democracia vacía, sino que sea una democracia que tiene pan y que tiene trabajo. Seguimos caminando y, bueno, a través de los años finales de los años 90, con todo el tema del punto inmobiliario. Se da un proceso en el que hay una reconversión y se trata… Bueno, la política desde la Junta era trasladar toda la mano de obra excedente de los pueblos a la costa a trabajar en la construcción, dejando así despoblados parte de las comarcas rurales y, bueno, explotando toda la riqueza natural y ecológica que tienen las costas andaluzas para ponerla al servicio del turismo, que es lo que se exigía desde la Unión Europea. Dado el modo en el que el Estado español entró en la Unión Europea, de rodillas y por debajo, era requisito indispensable que, bueno, se desindustrializara el país y de eso aquí se sabe mucho, pero también se desindustrializó a Andalucía, a los astilleros de Cádiz y muchas otras sectores de la minería y únicamente se podía poner Andalucía al servicio del turismo. El bienestar no iba a venir de parte del turismo. Cuando estalla la crisis en 2007, allí estalla con mucha más virulencia porque hay que saber también que en Andalucía, cuando no había crisis y todo funcionaba muy bien, había un 20% de paro. Cuando se amarraban los perros con longaniza, como se dice, había un 20-25% de paro. Y, como os digo, cuando estalla la crisis, toda la gente que se queda en paro desde la construcción ya no tiene la capacidad de volver a trabajar al campo porque ya se ha desmovilizado la gente, se ha cambiado la gente de residencia y ahora mismo hay una situación gravísima de un paro que roza el 45-50% en muchas comarcas y llega hasta el 75% de paro femenino, juvenil, general en Andalucía. Luego hay comarcas que tienen un 70-75% de paro en ese pueblo, en comarcas ya más deprimidas. En el contexto del comienzo del siglo XXI, en 2007, el SOC, junto a otras ocho fuerzas sindicales, se refundan y fundan el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Este sindicato nace con la pretensión de ser una fuerza política capaz de tejer las alianzas necesarias con otros movimientos para tener la capacidad de poner freno a las políticas del Gobierno, para tener la capacidad de ofrecer otro tipo de política. Nace el SAT y hay que decir que desde su fundación hasta el primer congreso, en 2011, sufre un proceso de represión gravísimo y podemos decir que es uno de los sindicatos más reprimidos de toda Europa. Hoy el sindicato Andaluz de Trabajadores arrastra más de 800.000 euros en multas y digamos que la política de la Junta de Andalucía ha sido atacar con multas y por cualquier tipo de concentración y movilización ponía 3.000 euros de multa a cada participante, tratando de con eso desmovilizar las bases del sindicato. El primer congreso del sindicato asume que no solamente se puede trabajar a nivel sindical, porque la represión económica es demasiado fuerte y van a acabar con nosotros. Y las tesis del primer congreso son que el SAT tiene que necesariamente, junto a otras fuerzas sociales, no ya sindicales, sino sociales, vecinales, juveniles, crear un frente amplio que diga «basta, basta ya, porque ya más no se puede». Entonces, a partir de ese congreso es muy importante entender, por ejemplo, la relación que genera el SAT con movimientos sociales, por ejemplo, el 15M o la plataforma de estos desahucios. En muchos pueblos donde el 15M trajo cierta esperanza, cuando digamos que la cosa bajó un poco, la gente joven directamente se fue a incorporar al SAT. Y en muchos pueblos de Andalucía la asamblea del SAT la componen gente que era en su momento del 15M. O la plataforma de estos desahucios. En muchos pueblos donde no ha habido plataforma de estos desahucios ha sido el sindicato el que asumió la parada de desahucios. Hemos visto fotos de Juan Manuel o de Diego siendo arrastrados y golpeados, siendo apartados de las casas de gente para que la policía no pudiera entrar. Entonces, son tareas que el sindicato ha admitido como propias y que ha luchado junto a esos movimientos en esas tareas. Bueno, hoy el Sindicato Andaluz de Trabajadores tiene, digamos, una tarea importante en cuanto a la capacidad de demandar la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Y hoy se dan tres experiencias de ocupaciones de tierra que están siendo peleadas palmo a palmo y que están ahora mismo en marcha. Una de ellas es La Rueda, una finca… Bueno, son tres y cada una es particular y por eso voy a mencionar las tres. La Rueda es una finca en Jaén, en el pueblo de Jodar, una de las comarcas más deprimidas de toda Europa. Y esta finca daba 800 puestos de trabajo hace cinco años. La empresa quiebra y, bueno, se declara en bancarrota y la compra el BBVA. Ahora mismo estamos asistiendo a un nuevo proceso de acaparamiento de la tierra por los bancos, ya que el modo en el que viene la financiación europea, la política agraria comunitaria, la PAC. El dinero viene destinado a quien tiene la tierra y no a quien la trabaja ni a quien produce. Entonces, las ayudas se dan por esta área en posesión. Es decir, que da igual que la cultive o no, la subvención te viene por la tierra que tú tengas. Entonces, los bancos están comprando tierra porque, por el mero hecho de tenerla, generan entrada de dinero. Entonces, está habiendo una avalancha de los bancos en la compra de estas tierras. Compran la tierra y no la ponen a trabajar, por lo que siguen generando paro. Entonces, la rueda, como digo, es una lucha importante que tiene el sindicato en Jaén. Este primero de mayo se va a ir allí otra vez a volver a ocuparla, a marchar en la rueda, a reivindicar que esa tierra puede dar puestos de trabajo y debe darlos. Y el hecho de que no lo dé, pensamos que es un crimen lesa humanidad, porque hay gente que está pasando unas condiciones terribles en los pueblos de al lado, mientras que esa tierra no se está cultivando por estar en manos del BBVA. Otra experiencia en este sentido son las turquillas. Las turquillas es una finca de 1.200 hectáreas propiedad del Estado español que cede al Ministerio de Defensa para que se haga allí una yeguada militar. Las turquillas están en la provincia de Sevilla, entre los pueblos de Osuna y Estepa. Y, como digo, son 1.200 hectáreas quizás de una de las tierras más fértiles de Europa, porque tiene humedales y tiene un alto valor ecológico. Estas tierras en los años ochenta, la Junta de Andalucía hubo de mediar, debido a las ocupaciones que llevaba el sindicato, y colectivizó 300 hectáreas. La finca costaba de 1.500, pues 300 de ellas pasaron a ser una cooperativa en manos del pueblo y hoy allí se cultivan plantas ornamentales, lentejas ecológicas, diferentes cultivos ecológicos, que da una cantidad importante de puestos de trabajo. Entonces, no entendemos cómo, estando esas otras 1.200, no se hace con ellas un proyecto que pueda generar más empleo. El Ministerio de Defensa, como decía, tiene allí cuatro aborricos y dos mulas y, supuestamente, una yeguada militar. Pero es importante ver cómo hay estamentos en esta sociedad que siguen teniendo unos privilegios por encima de la gente, como es el Ejército, que no tiene ningún sentido que tenga una yeguada militar en la provincia de Sevilla, porque yo no he visto en Irak a nadie montar una mula. Y cómo únicamente luchan por mantener esos privilegios. El sindicato andaluz de trabajadores lo lleva ocupando durante más de diez años y pronto esta primavera se va a volver a ocupar, porque aquella finca, la zona de la Sierra Sur de Sevilla, es una zona cuya única salida es la agricultura. Entonces, uno de los objetivos que tiene prioritario es el sindicato, la finca de las turquillas. Otra experiencia muy importante, y con esto ya voy a acabar y le voy a dar paso al compañero Curro, es la finca de Somonte, que es muy particular y también quizás tan hiriente o más que la anterior. La finca de Somonte está en la provincia de Córdoba, en el valle medio del Guadalquivir, y es propiedad pública gestionada por la Junta Andalucía. Es parte de las tierras que compró la Junta Andalucía en los años ochenta, pero que no entregó y que mantuvo en su propiedad sin ser cultivada. Son 700 hectáreas de tierra fértil preparada para ser cultivada, pero que, por presiones de la patronal y por presiones de diferentes sectores de la sociedad, la Junta no fue capaz, no tuvo el coraje de repartirla. Esta finca fue ocupada hace dos años por jornaleros y sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores y se ha mantido la ocupación, porque hay unos cortijos, hay unas instalaciones que han sido ocupadas, donde viven familias jornaleras hoy y han sido trabajadas, se está poniendo en valor la tierra, se está cultivando, se están generando, digamos, mecanismos de reparto de esos alimentos mediante incestas de consumo en la ciudad de Córdoba y en otras poblaciones cercanas. Y otra vez se está demostrando que es posible y que es muy fácil, que es una alternativa real y es la única alternativa real el trabajo de la tierra frente a la política de subvenciones y de miseria a la que nos condena la Junta de Andalucía. Este primero de mayo, que tenemos muy cerca, el sindicato tiene una acción nacional en Somonte. Entonces, todo el que quiera, pueda o le apetezca pasar ahora o en el futuro, está invitado a Somonte, porque allí se da alojamiento a las personas que quieran visitar o participar en los trabajos. Hay una especie de semialbergue para que la gente pueda visitar y conocer. Invitamos a toda la gente a que participéis. Si alguien está de viaje por Andalucía, que nos han dicho que hay mucha gente que le gusta el sol de Andalucía, invitamos a que la gente pase y pueda conocer aquello, porque creemos que es una experiencia ahora mismo muy importante la de Somonte. Y ya sin más preámbulos, voy a pasarle la palabra a mi compañero Curro. Seguramente, quizás, cuando termine la charla, podáis preguntar alguna cosita que haya quedado en el tintero y podamos charlar un poquito más. Qué ricasco. Bueno, Caicho, es que ricasco a toda la gente, a todas las personas que se han preocupado de que este acto salga adelante, de que hoy podamos estar aquí hablando y compartiendo la experiencia de lucha que tiene el sindicato, que tenemos el sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras en Andalucía, porque la única manera de hacernos más fuertes es que cada pueblo, cada persona, cada gente luchadora que haya en cualquier parte del mundo, está en contacto, conocernos, conocer nuestras realidades y ponerlas en contraste y ponerlas en común para así aprender los unos de los otros y poder seguir avanzando. Yo quiero… Me voy a solopar un poquillo con Javi, porque, como bien ha dicho, me voy a ocupar un poco de la parte de las marchas, pero de las marchas del 22M, las marchas de la dignidad, que, como bien sabéis, han sido hace un mes escasos. Pero sí es verdad que esas marchas son fruto de un proceso. Esas marchas yo creo que no se pueden entender si no se entiende, si no se comprende, no se sabe la historia desde la fundación del SA en 2007 y que vienen un poco a reflejar la filosofía que el sindicato ha tenido con respecto a los movimientos sociales, con respecto a la lucha y con respecto a la forma de plantear la realidad y de cómo transformarla. Como bien ha dicho Javi, el SA se funda en 2007, una época convulsa, porque cuando salta la luz, cuando ya revienta todo esto, cuando la crisis, cuando ya no podían robar más, cuando ya esta estafa queda totalmente a la luz y todo revienta. Y, como bien ha dicho también el compañero, los sitios que partíamos, los pueblos que partíamos con una vulnerabilidad mayor por tener unas condiciones sociales, por tener una condición económica y política más desfavorable, pues estamos sintiendo mucho más esos golpes que están aprovechando para darnos, para seguir manteniendo los beneficios de los de siempre y para hacer más pobres a los que siempre hemos estado empobrecidos. Entonces, en ese 2007 el sindicato arranca con fuerza. El sindicato que trata de llevar un poco esa filosofía del sindicato de obreros del campo de acción directa, de tomar los medios de producción que tenemos en Andalucía, principalmente la tierra, porque es la principal fuente de riqueza, el principal medio de producción que tenemos allí, dado también el proceso de desindustrialización que se ha llevado a cabo desde que el Estado español entró en…, nos metió a todos en la Unión Europea, pues ese proceso pasa, como bien digo, por la tierra y pasa por la acción directa y por la toma de nuestros medios de producción. Y trata de llevar esa filosofía del sindicato obreros del campo, que hasta ese año 2007 estaba muy reducida a unos ámbitos muy concretos, a una comarca muy concreta de Andalucía, como pueden ser la Sierra Sur de Sevilla, donde está Marina Leda, donde está el Coroní, donde está Gilena, pueblos históricos del sindicato, la Sierra de Cádiz, también donde el Sindicato Obreros del Campo y ahora el SAD representa el 90% de la fuerza sindical que hay en esa comarca y en sitios muy particulares, como bien ha dicho el compañero, como pueden ser la comarca de Sierra Mágina, con el pueblo de Jodas o el poniente almeriense con los invernaderos o sitios muy localizados. Ese salto de llevar esa filosofía de esas comarcas tan centralizadas, tan concretas, al resto de Andalucía, pues coincide con esta situación de crisis y coincide con un contexto en el que la lucha es la única manera de hacer frente a todas las barbaridades que querían llevar a cabo. Entonces, coincide con un sindicato joven, una organización joven, todavía muy desestructurada, todavía en crecimiento y coincide con ese proceso de crisis que estamos viviendo. Desde el 2007 hasta el 2011, que es el Congreso, pues el sindicato lleva a cabo multitudes de acciones que tratan de concienciar a la sociedad andaluza de que el problema de la crisis tiene nombre y apellido, tiene culpable, tiene cara, tiene rostro y hay que señalarlo con el dedo. Entonces, a partir de ahí comienzan ocupaciones de bancos. Recordemos que Zapatero dio más de 100.000 millones de euros a la banca privada para rescatarla, mientras que el pueblo no paraba de crecer el paro y no paraba de crecer la exclusión social. Pues se denuncia, por ejemplo, ese rescate de la banca de más de 100.000 millones de euros ocupando sedes, como la del Banco Santander en Sevilla, como el BBVA en Granada, como en Córdoba también se ocupa la sede central del Banco Santander, etcétera. Otra de las patas, otro de los culpables que nosotros señalábamos en aquel momento era, como no, en un estallido de la burbuja inmobiliaria, pues esas grandes fortunas inmobiliarias que habían vivido a costa de pelotazos urbanísticos y se habían enriquecido a costa de eso. Entonces, se ocupan, por ejemplo, la sede central de la inmobiliaria Osuna o se ocupan también otras sedes de inmobiliarias importantes, inmobiliarias grandes que hay en Andalucía. También se ocupan fincas, se llevan a cabo huelgas generales comarcales con un seguimiento prácticamente del 100% en la Sierra de Cádiz, en la comarca de la Sierra de Cádiz y en la Sierra de Sevilla, y se llevan a cabo todo tipo de acciones, como la ocupación del aeropuerto de Málaga, denunciando el que, por ejemplo, que toda la mayoría de las tour operadoras que llevan a cabo su negocio en Andalucía son transnacionales, no son empresas andaluzas, sino que el beneficio que repercute del turismo no se queda, aunque sea en manos de la burguesía andaluza, que tampoco son buenas manos, pero no se queda ni en manos de una supuesta burguesía andaluza. Entonces, se corta el aeropuerto de Málaga, se corta la estación de la AVE de Sevilla, se intenta paralizar la vuelta ciclista a España también como acción de denuncia y muchas acciones que seguramente me dejo en el tintero. Eso desde el 2007 hasta el 2011 que se da al Congreso y entonces a ese Congreso se llega con una cantidad de represión, con una cantidad de multas, con una cantidad de años de cárcel y de compañeros y compañeras sancionados y pendientes de juicio, que llevan un poco a la asfixia económica de una organización joven, de una organización recién nacida y de una organización muy nueva. Llega a ese momento de asfixia, llega un momento de un poco de pesadumbre a ese Congreso de diciembre del 2011. Pero el Congreso sirve un poco de revulsivo con esas tesis de las que hablaba el compañero Javier de trabajo conjunto de los movimientos sociales, incluso de asumir el trabajo de esos movimientos sociales, como puede ser la plataforma de estos desahucios, asumir ese trabajo desde el sindicato y potenciarlo en esas comarcas y en esos pueblos donde no se estuviera funcionando, pues esa tesis, junto con la tesis de que la movilización, de que hay que crear una movilización que no solo sea una movilización de protesta y de visibilización, sino de retomar esa filosofía de coger los medios de producción que son nuestros, que le pertenecen al pueblo trabajado andaluz. Y dentro de esas acciones, la primera acción que se lleva a cabo en esa línea es, como bien he dicho, la ocupación de la finca de Somonte, que se llevó a cabo el 4 de marzo del 2012. Y a partir de ahí, pues como todo ese revulsivo, pues a la gente del sindicato, a los pueblos del sindicato, pues vuelve a haber una nueva ebullición de la lucha, de la gana de luchar, de la rebeldía de la gente. Y llegamos al verano del 2012, donde se producen las archiconocidas expropiaciones de las superficies comerciales, del Mercadona de Écija y del Carrefour de Arco de la Frontera. Llega también en ese verano del 2012, aunque esa fue la acción más sonar, pero hay otras muchas acciones, se llevan a cabo manifestaciones en más de 50 pueblos y ciudades de Andalucía el 30 de julio, si no recuerdo más. Se ocupan ayuntamientos el veintitanto de julio, se ocupan ayuntamientos y oficinas de empleo en otros cuarentitantos o cincuenta pueblos. Se ocupa la finca, se vuelve a ocupar de manera permanente, como ya se había hecho en Somonte meses antes, se vuelve a ocupar la finca de las turquillas, que ya se había ocupado con anterioridad, pues se vuelve a ocupar, pero esta vez para quedarnos allí. Para quedarnos allí y se monta, se llega hasta el cortijo militar de… hasta el cortijo de la finca, que es donde tienen el cuartel los militares. Y al llegar allí, pues, se dice que si… la intención que llevábamos era desartar el cortijo y quedarnos allí, porque era donde mejor se estaba. Pero viendo que no, viendo bajo la amenaza de los mandos del ejército español, que nos dicen que entrar allí está sometido a justicia militar, pues la gente un poco se achanta, pero como la finca es muy grande, que son mil doscientas hectáreas y solo hay cuarenta yeguas, que hay sitio para todo el mundo, pues nos quedamos a la entrada del cortijo, se monta un campamento, se levanta un campamento y hay más de cien compañeros y compañeras que resisten allí durante casi veinte días hasta que la Guardia Civil, en un dispositivo a los que estamos allí acostumbrados y aquí también, en un dispositivo totalmente exagerado, totalmente fuera de contexto, lleva a cabo el desalojo de la finca. Y a partir de esto, a partir de las expropiaciones de Mercadona y de Carrefour, por la que también habría que señalar que a los que estamos implicados en esas acciones, pese a sobre nosotros unas condenas de cárcel que pueden ir entre los dos y los cinco años, por llevarnos cuatro paquetes de lentejas y tres paquetes de macarrones, pues, no quieren echar cinco años de cárcel, mientras que los que roban millones, pues, están ahora mismo en los consejos de administración de los bancos o están sentados en el Parlamento o están robando con la ley en la mano. Pero aquí, si roba una gallina, va a la cárcel y si roba mil millones, pues, tiene un sillón bien puesto en el consejo de administración de cualquier empresa o en la alta instancia política del Estado. Y a partir de ahí, a partir de esa acción, de ese verano caliente que estábamos preparando, surgen las marchas, lo que nosotros fuimos a llamar verano andaluz, surgen las marchas, las marchas obreras de Andalucía en pie, que recorren las ocho provincias, los ocho territorios de Andalucía, desde agosto, desde la primera marcha que salió del pueblo de Joda, de la finca de la Rueda, la que explicaba el compañero antes, desde Joda se intenta unir en ese espíritu con el que nació el sindicato, de unir las luchas del campo con las luchas de la ciudad y las luchas de todos los sectores en crisis y los movimientos sociales, pues, se hacen marchas desde algún pueblo que tenga una tradición de lucha hasta la capital de provincia para unir esos sectores en lucha que estaban en la ciudad. Las marchas, para sorpresa nuestra también, pues son un éxito rotundo, movilizan miles de personas, son más de 500 kilómetros andando los que se hicieron en total y supone un revulsivo tanto para el sindicato en particular como para todos los movimientos sociales, todos los sectores en lucha, se refuerzan por una manifestación masiva, con una movilización que levanta la simpatía de todos los pueblos por lo que se va pasando, aunque levanta también, cómo no, lo que levanta simpatía en el pueblo, levantan pollas siempre en el poder, levantan pollas en los medios y las marchas son criminalizadas, desde llamarnos bandoleros a llamarnos ladrones, a llamarnos todo lo que nos podamos imaginar de la caverna mediática más rancia, véase la razón, véase la ABC, véase todo este tipo de panfletos de la derecha, pues se lleva a cabo una criminalización que no le sale, no le sale el tiro por la culata porque cuando las cosas salen del seno del pueblo, salen de las entrañas del pueblo, cuando la gente ve con su ojo día a día lo que está pasando y luego ve la tele o lee el periódico y es algo totalmente ficticio y sin ninguna relación con lo que han visto su ojo y han escuchado su oído, pues las marchas le pesaron a la derecha, le pesaron al poder, le pesaron al capitalismo, fueron un éxito y a partir de ahí el sindicato tiene un crecimiento cuantitativo bastante fuerte. En esta línea las marchas empiezan en agosto, desde Jodas, como bien digo, y van saltando de territorio en territorio hasta terminar, hasta concluir en Huelva, donde, por ejemplo, se da una muestra de esto que estoy diciendo, de este crecimiento, porque Huelva, antes de que empezaran las marchas, no existía el sindicato prácticamente en la provincia de Huelva y entre agosto y octubre, que es la marcha de Huelva, pues se constituye un sindicato que a día de hoy en muchos pueblos, en la cuenca minera, en Huelva ciudad, está fuerte, está operando, tiene ya secciones sindicales, tiene de todo, pues esto surge a raíz de las marchas, surge a raíz de toda esta pelea y surge a raíz de la lucha que lleva el sindicato. Y siguiendo esa línea se acaba en Huelva, primero la movilización central de todas estas marchas estuvo en Sevilla, donde más de 20.000 personas llegaron a salir a la calle en una fecha muy mala, porque era mitad de agosto, donde Sevilla es un poco inaguantable en esa fecha, porque hace un calor increíble y la gente, la que puede, la poca que puede, pues se va. Pero fue que da continuidad con una marcha en noviembre de mujeres, una marcha convocada por las mujeres del sindicato, convocada por las mujeres de los pueblos de Andalucía, contra el requisito de las peonas, que es lo que hace falta, el famoso PER, esto sería para hacer a lo mejor trachar la parte de, para explicar de lo que va a este tema, pero para cobrar ese subsidio agrario tan criticado desde muchos sectores de la derecha y demás y que se usa como arma arrojadiza para decir que el pueblo andaluz es vago, que no trabajamos, que estamos todos los días nervados, todas estas cosas que se escuchan. Pues hay que decir que la paupérrima situación que tenemos exige para cobrar ese PER 35 días de trabajo para la gente mayor de 25 años y 50 días de trabajo para la gente menor de 25 años para cobrar 420 euros durante seis meses, pero esos 426 euros para cobrarlos tiene que pagar un sello de la Seguridad Social, que son 80 euros al mes. Entonces, cuando tú a esos 420 euros le restas los 80 euros mensuales, pues se queda en una broma, se queda en una miseria y se queda en una risa, en una burla al pueblo y a los trabajadores y trabajadoras. En el campo, desde el proceso que se sufre desde el boom inmobiliario y demás, con una maquinización excesiva también y con una especulación muy fuerte de las tareas agrarias y un acaparamiento de tierra muy fuerte, pues quien queda expulsado, quien queda más expulsado de las tareas agrarias son las trabajadoras, son las mujeres y en época de sequía, como coincidía que había sido ese año 2012, pues es muy difícil para las mujeres y para los trabajadores y trabajadoras en general llegar a esos 35 jornales que hacían falta para cobrar esos 420 euros. Entonces, las mujeres se movilizan para exigirle al Gobierno de la Junta y exigirle al Gobierno de España que se elimine, por lo menos hasta que esa situación se pase, esa situación de sequía y no vuelva a haber jornales, se elimine el requisito de los jornales para poder cobrar la renta agraria. Esa marcha también es un éxito, acaba en Sevilla, se consigue junto con esa lucha, con encierros que hay, por ejemplo, nosotros allí en Jaén nos encerramos en la Catedral, nos encerramos también en Jodas, en la Casa de la Cultura durante un mes, con un encierro que terminó en una huelga general, para eliminar ese requisito de las peonas. Se consigue, al final, que se rebaje de 35 a 20 días. La única concesión que hace el Gobierno con ese asunto fueron bajar 15 días el requisito para poder cobrar esa renta agraria. Total, muchísimas luchas durante ese año 2012 y a finales de ese año se empieza a forjar un, podríamos decir, un anticipo de lo que ha sido la marcha del 22M, pues se empieza a forjar a nivel nacional en Andalucía un tipo de coordinación entre organizaciones sindicales, movimientos sociales, etcétera, que se vino a llamar bloque crítico y que tuvo varias movilizaciones, aparte de ocupaciones de la Oficina de Empleo. Hubo una gran movilización el día 28 de febrero, que es el día institucional de Andalucía, no es el día del pueblo, nuestro día nacional es el 4 de diciembre, pero el 28 de febrero se hace una gran movilización contra el Gobierno de la Junta de Andalucía, que acaba rodeando el Parlamento andaluz y que acaba exigiendo al Gobierno de la Junta que ponga en marcha planes de empleo, que ponga en marcha planes de choque contra todo eso y que, por supuesto, no haga, y más de un Gobierno que se presume de izquierda, no lleve a cabo recortes que recaigan sobre la espalda del pueblo trabajador andaluz. A partir de ahí, eso se da el 28 de febrero, el 1 de mayo de ese año 2013, pues bajo ese espíritu, esa filosofía de tomar lo que es nuestro, de tomar la tierra, pues se ocupa, se vuelve a ocupar la finca de las turquillas, la finca militar de Osuna, de la que hablábamos antes, y se ocupa por primera vez también la finca de La Rueda, que está en la comarca de La Loma, en Jaén. Esa finca, como ha comentado Javi, es una finca de 600 hectáreas de olivar, que estaba en manos de Fincas Corral, y Fincas Corral, cuando quiebra, pues el banco BBVA, que era con quien tendría trato, se queda con la finca, le embarga a la finca, y esa finca está, ha estado hasta este año, que se ha vuelto a recoger la aceituna, son 600 hectáreas de olivar, de monocultivo de olivar. Pues está durante tres años, que dura el embargo del BBVA, o el proceso del juzgado de embargo, ahora no sé si tiene la finca Fincas Corral o la tiene el BBVA, pues en ese proceso hay tres años que esa finca, que llegó a dar más de 800 puestos de trabajo en campaña y 200 puestos de trabajo fijos durante todo el año en la cuida de la finca y demás, pues se va totalmente, desaparecen esos puestos de trabajo hasta que el sindicato ocupa esa finca reclamando con un proyecto en la mano, que se entrega en la alta instancia de la Junta de Andalucía, tanto a la Consejería de Agricultura, a la Secretaría de Agricultura de Izquierda Unida, etcétera, se le entrega un proyecto en el que se contempla la agricultura ecológica, se contemplan cultivos que no solo sea el monocultivo de olivar, sino que haya frutales, que haya invernadero ecológico, etcétera. Pues todo eso es como si dejo el proyecto aquí debajo de la mesa, pues lo mismo, para ellos no es nada y la única opción que queda fue en la lucha, fue ocupar la finca o intentarlo por lo menos, porque volvemos a encontrarnos con un dispositivo represivo exagerado, volvemos a encontrarnos con miles de euros en multa, son más de 60.000 euros en multa lo que tenemos por la ocupación de esa finca, a más de 100 compañeros y compañeras. Nos encontramos con situaciones escandalosas, sin nombre, como a los que bajaban a la… hay una aldea desde la que se sale hacia la finca, pues todo el que bajaba el coche a la aldea, nada más que por mirar el… anotando la matrícula, pues le llegaba notificación a su casa de multa. Y ante eso, pues los compañeros y compañeras empiezan a bajarse en un autobús, que los dejaba allí en esa misma aldea, pero nos encontramos con que la Guardia Civil para los autobuses también, se sube al autobús, le pide la documentación allí a todo el mundo, incluso gente que ni siquiera iba allí, que iba a otro pueblo, que iba al médico, que iba a otro sitio, pues se encuentran consenciones también, situaciones totalmente…, yo no sé cómo definirla, de represión absoluta, de dictadura y de caciquismo exagerado, y más cuando esa situación nos la estamos jugando, no como en el caso de Somonte, que fue…, no la estábamos jugando con la Junta de Andalucía, sino que nos la estamos jugando con los poderes fásticos, nos la estamos jugando con el…, nada más y nada menos que con el BBVA, que es una de las entidades financieras más grandes, más potentes del Estado. Entonces, entre esa situación, pues llueve la represión, llueve todo, pero conseguimos una victoria media, aunque sea…, aunque nosotros siempre planteamos una cosa, que esa finca o estaba en manos de los trabajadores o, después de tres años de abandono, no que había posibilidad de que aquello desde la iniciativa privada saliera adelante con unas condiciones dignas para los trabajadores que allí iba a haber. O sea, que era o gestión cooperativa de los trabajadores, gestión cooperativa y social de esa finca, o barbarie pura y dura. Pues llevamos toda la razón del mundo y, ahora mismo, la finca no tuvo más remedio el BBVA, que dicho sea de paso también, se ha estado llevando durante tres años 500.000 euros en subvenciones de la política agraria común sin dar ni un puesto de trabajo, pues cuando pone esa finca trabajada se la concede a empresas de servicios agrarios, empresas especuladoras que no tienen tierra, pero que se dedican a coger aceitunas o se dedican a coger campañas, que compran maquinaria para coger esa aceituna. Pues nos encontramos a día de hoy que en esa finca está trabajando gente, están trabajando personas, por un jornal de 20 euros al día, por siete u ocho horas de trabajo, a calzón quitado, a todo ritmo, por 20 euros al día, por un trabajo, un salario de miseria, un salario casi de esclavitud, podríamos decir, que no da entre el desplazamiento de la finca y demás, no da casi ni para comer, vamos. Eso es lo que nos hemos encontrado y, por eso, mismo hemos decidido que este primero de mayo hay que volver a trabajar allí, hay que volver a bajar a la finca y hay que volver a exigir que eso pase a mano pública o bien de ayuntamientos de la zona o bien cooperativas de trabajadores que hay dispuestos a trabajar esa tierra. Bueno, me he enrollo mucho con esto, pero como es… como lo he vivido, es más mío, por así decirlo, pues tenía que contarlo. En total, que a partir de ese primero de mayo, pues se vuelve en verano, se empiezan ya a retomar los contactos que había con el bloque crítico, se empieza también a contactar con colectivos de otras naciones del Estado español e incluso colectivos que trabajaban, que trabajan a nivel estatal, como por ejemplo puede ser la CGT, que para preparar una gran movilización que recorra desde todos los pueblos del Estado el camino que va hacia Madrid para exigirle al Gobierno de Rajoy que dimita, exigirle a los gobiernos que recortan y que adquieren deuda ilegítima que dimitan también y que dejen de recortar y para exigir que esa deuda no se pague y que los pueblos y las personas pues tengan los derechos básicos que se merecen por el simple hecho de existir. Esa movilización, como ya digo, aunque el impacto o el eco mediático lo ha tenido simplemente y tergiversando, como siempre hace, ha tenido impacto desde el mismo día 22 y de ahí a después, las marchas suponen un trabajo organizativo muy fuerte, un trabajo organizativo muy costoso que recorre, en nuestro caso, no sé en otros sitios como habrá sido, supongo que como habrá estado, pero en Andalucía supone un trabajo desde la base misma, desde cada pueblo, desde cada barrio, peinándolo todo, desde todo tipo de organizaciones que se suman y que trabajan constantemente para llevar la presentación de las marchas, para llevar la movilización, para llenar los autobuses que vayan hacia Madrid el día 22. Y como ya decía antes también, cuando intentan criminalizar o cuando intentan ocultar las cosas, lo tienen muy complicado si las cosas tienen arraigo, tienen base en los pueblos, tienen base en los de abajo, tienen base en los barrios y en las ciudades y en las comarcas. Es muy difícil parar ese trabajo, es muy difícil que eso se eche para atrás y fruto de eso y del trabajo bien hecho llevó a que en Madrid hubiera más de un millón y medio de personas, que fuera un puñetazo encima de la mesa y que desde Andalucía, por ejemplo, por citar algunas cifras, aparte que fue la marcha más numerosa, con más de 500 personas haciendo el recorrido completo desde Peñaperro hasta Madrid. Salieron 700 autobuses desde allí de Andalucía y para mí lo que es más importante y lo que siempre habíamos planteado desde el sindicato, en las reuniones, en la preparatoria y demás, se volvió con mucha más fuerza, fue un incremento cuantitativo y cualitativo de la lucha, porque se fue a golpear en el corazón del régimen, pero volvimos y hemos vuelto a Andalucía con más fuerza, con muchas más ganas de luchar y con muchas más ganas de plantarle cara a todo esto en lo que es nuestro marco de acción nacional, que es Andalucía. Y fruto de eso, pues este 30 de abril, por ejemplo, se van a ocupar, se van a hacer, aunque se va a hacer a nivel estatal, pero en Andalucía va a haber ocupaciones de INEM en casi todos los pueblos del sindicato y en muchos sitios. No solo se va a hacer eso, sino que se van a llevar a cabo manifestaciones que no solo van a ser exclusivamente contra el paro, sino que van a llevar las reivindicaciones del cese de los recortes, del no pago de la deuda, de la autodeterminación para Andalucía, como por ejemplo puede ser el caso del compañero que no ha podido venir, el compañero Pablo, pues en su pueblo se va a convocar una gran movilización en la que están desde la asociación de padres y madres de los institutos del pueblo hasta asociaciones ecologistas, todo se ha unido a nivel local, a nivel de base para plantar caras desde los pueblos y para plantar caras desde nuestras casas y desde nuestras calles. Y fruto de ese volver de Madrid con más fuerza y volver a plantar caras en nuestro marco de acción, pues se ha planteado también, se planteó de Andalucía a la coordinación estatal del 22M, rodear los parlamentos autonómicos el día 21 de junio. Y nosotros ahí esperamos meter medio millón de personas, solamente de Andalucía, rodeando el Parlamento andaluz, porque no hay que olvidar y para quien no sepa, yo se lo digo, que el Gobierno andaluz está recortando, aunque se envuelva muchas veces en la bandera de Andalucía, supuestamente para dar una imagen de lo que no es, pues está recortando como aquellos que dicen que atacan en Andalucía, cuando ellos son los primeros que atacan. El Gobierno de la Junta en 2014 está recortando, va a recortar en educación y en sanidad, está en el ranking, el número dos, por detrás de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, para que os hagáis una idea del supuesto Gobierno de progreso que hay en Andalucía, pues las tractas que hace y las barbaridades que está haciendo también. O, por ejemplo, un préstamo que la Junta acaba de pedir al Banco Santander de 500 millones de euros para devolver a un 6% de interés. O sea que ese Gobierno de izquierda también se endeuda con la banca privada, ese Gobierno de izquierda también recorta, ese Gobierno también hace lo mismo que hace cualquier Gobierno capitalista que a día de hoy esté operando en cualquier sitio. Por eso mismo hay que plantarle cara a este 21 y por eso mismo estamos movilizándonos desde ya para meter ese medio millón de personas en Sevilla y para meter esos 700 autobuses, que no sean 700, sino que sean muchos más que vayan hasta Sevilla el día 21. Y yo con esto, pues esto es lo ultimísimo que tenemos, lo más novedoso, por así decirlo. Y ahora yo me gustaría también que los veníamos hablando, que participéis vosotros y vosotras, que lo que nos haya quedado claro que lo preguntéis y que haya debate, que haya interacción entre todos los que hemos venido al acto. Sí, me ha llamado la atención esa distinción que has hecho entre el 4 de diciembre y el 28 de febrero. ¿Qué es? Hombre, nosotros consideramos el 28 de febrero, no podía haber existido nunca, el 28 de febrero fue el referéndum para votar la autonomía, si Andalucía, si el pueblo andaluz quería autonomía o no quería autonomía. Pero ese 28 de febrero, que tuvo todas las trabas, había y por haber, tanto en requisitos de participación, en requisitos para que saliera para adelante el sí a la autonomía. No podía haber sido posible si el 4 de diciembre del 77, pues dos millones de andaluces y andaluzas no se hubieran echado a la calle, en todas las capitales de provincia y en muchos pueblos, para exigir que Andalucía, pues, era una realidad nacional, era una…, éramos un pueblo y teníamos que tener, por ello, pues las máximas distinciones como pueblo, como tal. Ese 4 de diciembre del 77, no solo en Andalucía salen dos millones de personas, sino que medio millón de andaluces y andaluzas emigrantes en Cataluña, pues salen también, junto con compañeros y compañeras catalanas, salen a la calle reclamando lo mismo que se estaba reclamando en las calles de Andalucía. Ese día muere también José Manuel García Caparró, que el acuerdo al que se llegó era que solo podían, en las movilizaciones y en las instituciones, ese día, solo podían ondear la bandera verde, blanca y verde, pero el subdelegado del Gobierno de Málaga, que era un fascista, como todos los que había en la mayoría de las subdelegaciones en ese momento, se niega a poner la bandera andaluza y se lo deja ondeando la bandera española. Y en esto este compañero, que era un sindicalista muy joven de comisiones obreras, pues se sube a la delegación del Gobierno de Málaga a colocar la bandera andaluza y recibe un tiro por la espalda y muere. Y al día siguiente hay una jornada de huelga general en toda Andalucía, con disturbios en la mayoría de ciudades, etcétera. Y el año 79 vuelve a haber una movilización el 4 de diciembre todavía más masiva, con más de dos millones de personas. Y así fue como fue posible que hasta la derecha más rancia, pues ejerciera un oportunismo feísimo y se sumara incluso al sí a la autonomía, aunque había puesto todas las trabas posibles. Entonces, nosotros, por ese espíritu del pueblo en la calle, consideramos que el 4 de diciembre es nuestro día nacional y no el 28 de febrero, porque el 28 de febrero lo que vino a ser al final, aunque fue una reafirmación de pueblo también en la urna, pero vino a ser una traición. Y consideramos que es mucho más simbólico el pueblo en la calle que la urna. Entonces, por eso mismo se considera que el 4 de diciembre era el Día Nacional del Pueblo Andalucía. ¿Y su amor de dónde está esa tarea? En la comarca de Paloma del Río, en Córdoba. Eso me parece. ¿Por qué crees que, siendo tan ideal lo que ha hecho Sánchez Gordillo en Marina Leda, ¿por qué no se exporta, por lo menos, a la comarca? ¿Le hace Osuna, Herrera, Ecija? ¿Dónde estás tú o dónde estoy? Bueno, yo te he dado yo… Hombre, no se puede decir que tampoco no se haya exportado. Ahí es experiencia. Llevar a cabo lo que se ha dado en Marina Leda es muy complicado. Tiene que haber unas condiciones muy locales, muy particulares como las que hubo allí. Pero cosas concretas de Marina Leda sí que se han exportado. Las cooperativas de Pedrera, por ejemplo, son un ejemplo de eso. O el reparto de tierra en el Bajo Guadalquivir, donde se repartieron más de 20.000 hectáreas, se repartieron a base de lucha. Porque es lo que decía el compañero, que la ley de reforma agraria que hizo la Junta, que hay que decir también que la ley franquista de fincas, que eran manifiestamente mejorables, pues el PSOE le cambió el nombre y era prácticamente eso. Entonces, ahí se recogía que fincas que estaban infrautilizadas, pues la Junta invertía en modernizarlas a nivel de riego, a nivel de acceso, a nivel de tal, y parte de esa finca tenía que ser cedida a uso público. Pero claro, ellos se quedaron con…, les mejoraron la finca a los terratenientes, pero lo público no lo repartieron. Solo se repartió allí donde se luchó. Se repartió en Marinaleda, se repartió en el Bajo Guadalquivir, donde se repartieron más de 20.000 hectáreas, porque se peleó. Entonces, o la cooperativa de tierra y libertad en el bosque, en Cádiz…, hay experiencias…, el espíritu de Marinaleda, podríamos decir que es el culmen del espíritu del Sindicato Obrero del Campo, pero sí hay experiencias particulares que se dan en el conjunto de Marinaleda que se han exportado a otras comarcas y a otras localidades. Bueno, yo voy a hacer dos preguntas desde el desconocimiento. La primera, existen, no en Europa, sino en los países de la comunidad europea, algún país parecido que haya esa superficie agrícola sin producir y esa cifra del 50% en manos de un 2% de las familias. ¿Existe en Europa un país con esa misma situación? Y segunda pregunta, ahora que vienen las elecciones europeas, existe algún partido, en Andalucía tendrá que ser, que en su programa, por una ley, por un resquicio legal o por lo que sea, que se pueda pedir, obligar al propietario de esas tierras que las produzcan, no quitándoles la propiedad, porque ese es un tema muy delicado, pero sí obligarles a producir. O sea, es que cuesta creer, desde mi ignorancia, porque casi raya con los derechos humanos, que haya terreno que se pueda ser productivo y no se produzca porque el propietario, y además encima cobra dinero. Entonces, es mi ignorancia, pero esas dos preguntas. Bueno, en referencia a la primera pregunta, nosotros decimos que Andalucía es el último reducto de la Europa medieval y que por su propia naturaleza de colonia, de los reinos castellanos, siempre ha mantenido un régimen de propiedad que solo se ha repetido en Latinoamérica. Teniendo en cuenta el contexto histórico, los reinos de Castilla conquistan primero la península ibérica y luego ese modelo de colonización lo llevan a América. Entonces, en muchas cosas Andalucía tiene fuertes similitudes con países latinoamericanos, por ejemplo México, Guatemala, Brasil, de un contexto de latifundismo fortísimo, frente a Europa que vemos que las condiciones no se asemejan para nada. En la mayoría de países europeos, incluidos Francia, Bélgica, hasta los grandes países agrícolas de Europa, cuando en el siglo XIX se implanta el Estado liberal hay una reforma agraria que es la que permite que haya una base de pequeños propietarios que genere una base económica sólida. Pero eso no sucede en Andalucía, como digo, por su naturaleza colonial que ha arrastrado hasta hoy y en Andalucía las tierras se dan para uso y disfrute de cacería y para uso y disfrute de los grandes terratenientes españoles. Entonces, en ese sentido Andalucía es un caso excepcional en Europa y es algo que se ve mucho, por ejemplo, nosotros a nivel internacional. Existe una alianza de pueblos campesinos a nivel mundial que se llama la Vía Campesina, en la que el sindicato es miembro fundador. Y Andalucía, en el contexto europeo, es muy difícil tratar de hacer alianzas campesinas con otras realidades agrícolas. Porque, claro, mientras que en Bélgica, en Holanda, en Suiza luchan porque no baje la cota de la leche, nosotros luchamos porque haya tierra para cultivarla. Entonces, es una lucha muy complicada porque tiene muy pocos sectores donde apoyarse, porque no existe una realidad de latifundismo y trabajadores sin tierra en Europa. La verdad es que en ese sentido es una lucha solitaria, en ese sentido, pero muy dura. Lo referente a la segunda pregunta que hace es, si para esta europea o en general en el contexto político hay algún partido que recoja esta demanda, bueno, el sindicato agro del campo en su fundación, cuando vienen las primeras elecciones democráticas, se crean las candidaturas de unidad de los trabajadores, que fue una herramienta que tiene el sindicato para, digamos, llegar al poder político. Entonces, se crean las candidaturas unitaria de trabajadores mediante la cual se llega al poder en Marina Leda, pero también en el Coronil, en el pueblo de Dio Cañamero y en muchos otros pueblos. Esta herramienta política, más tarde, junto a otras fuerzas, crea lo que se llamó la Federación de Izquierdas, que pasó a ser Izquierda Unida Andalucía. O sea, que parte del sindicato tiene un brazo político hoy dentro de Izquierda Unida que recoge estas demandas de, uno, reforma agraria, dos, colectivización de la tierra, pero siempre en el terreno político la verdad es que no tenemos la capacidad de tener alcance, porque digamos que la principal fuerza de Izquierda, que es el Partido Comunista, digamos que no asume como propia la lucha por la reforma agraria. Ya mismo Carrillo decía que ocupar tierra era del siglo XIX. Entonces, dentro de la tradición política del Partido Comunista no se ha recogido esto. Y entonces, la verdad es que nos vemos en ese sentido también muy solos, peleando mucho, pero sin un referente político, claro. O sea, nosotros pensamos que en algún momento, en este proceso que está generando el sindicato, en algún momento, cuando se den las fuerzas y el contexto oportuno, se ha de crear una alianza política amplia, popular, cuyo uno de sus principales puntos sea el reparto de las tierras. O sea, que pronto esperamos que lo haya. No sé si te he contestado… No, es que se preguntan un poco por ahí. Si vosotros, en principio, creo que estábais cerca de Izquierda Unida. Y Izquierda Unida está hoy gobernando en Andalucía. Sí, te explico. ¿Y cómo podía influir Izquierda Unida en nuestros planteamientos? Bueno, pues para contestarle, si no le importa. Como he dicho, hay un sector del sindicato que está políticamente organizado, en la CUT, en la que estoy yo también y hay otros compañeros. Y nosotros somos una minoría, una corriente minoritaria dentro de Izquierda Unida Andalucía. Somos, digamos, la corriente de la izquierda radical dentro de Izquierda Unida Andalucía. Somos una minoría y no tenemos acceso, digamos, a la hegemonía dentro de Izquierda Unida Andalucía. Y, por ejemplo, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que es el parlamentario Andalucía Andalucía, por la CUT dentro de Izquierda Unida, siempre su trabajo ha sido en ese sentido. A la hora de cuando se planteó que Izquierda Unida iba a entrar en el Gobierno, nuestra postura fue clara. No, no al pacto, no podemos pactar. Y nuestra postura era muy cercana, por ejemplo, a la experiencia que sucedió en Extremadura, donde se negó la entrada en el Gobierno con el PSOE y dándole paso al PP. Y nuestra posición era apoyarle en vestidura, pero retirarnos a la oposición, que Izquierda Unida no entrara a formar parte del Gobierno. Entonces, en ese sentido, Izquierda Unida, como tenía más peso, entró, pero la CUT siempre ha sido el sector de oposición a que se genere eso. Ya que pudiera ser que Izquierda Unida diera paso en ese sentido, ya que tiene capacidad de gobernar, tiene capacidad operativa de ejercer poder, que diera paso, pero no lo da. No lo da porque, en términos generales, Izquierda Unida Andalucía, ni el Partido Comunista ni las fuerzas de izquierda española asumen que la reforma agraria sea un sector importante, sino que Izquierda Unida, como el PSOE, están apostando por volver a recalificar terrenos, apostar otra vez por el sector servicios, o sea, por una economía tercermundista. Entonces, en ese sentido, hay un conflicto interno en el que nosotros ejercemos nuestra pequeña posición de poder. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, voy a puntualizar un poquillo. Para que se vea un poco la situación con respecto a lo de la tierra y demás, Somonte, que hablábamos que era una finca pública que en la anterior legislatura, que se lo estaba al PSOE, más de 20.000 hectáreas fueron puestas a subasta, a subasta que podían… Una finca de 400 hectáreas no se la puede comprar un jornalero en paro, se la puede comprar un señorito o una empresa grande, especulativa, que pueda hacer frente a… Somonte, por ejemplo, costaba, no sé si eran 12 millones de euros o una cosa así, o sea, que algo inasumible totalmente. Eso, nosotros con la ocupación de Somonte se consiguió que se paralizara ese decreto, no que se derrogara. Y ahora, en 2014, los presupuestos de 2014, que el único que nos votó a favor fue Juan Manuel Sánchez Gordillo, a favor de esos presupuestos, Izquierda Unida sí votó en bloque de los 12 parlamentarios que tiene Izquierda Unida, 11 votaron que sí a los presupuestos y Juan Manuel Sánchez Gordillo se actuó. Pues, en esos presupuestos se vuelve a recoger que todas esas tierras públicas que no se han vendido todavía se vuelvan a poner a la venta y se vuelvan a hacer negocios, se vuelvan a hacer cajas con esa tierra. O sea, que esa es un poco la posición que tiene la parte mayoritaria de Izquierda Unida a representar el Partido Comunista con respecto a la cuestión de la tierra en Andalucía. Yo creo que clarifica bastante un poco cómo está el asunto. Bueno, yo simplemente no conocía Andalucía y me alegro mucho todo lo que habéis contado, porque es otra visión de Andalucía que yo tengo desde los que yo tenía. Vamos, el quiero felicitar también a todos los trabajadores que estáis luchando en ello y sobre todo esto que vais a hacer de tomar el Parlamento con esa cantidad de andaluces, me parece que es una postura. Desde luego, a ver si lo podéis llevar adelante todo lo bien que queréis, porque creo que Andalucía lo merece esto, sencillamente para poder… A ver si… Y luego otra cosa que quería preguntar, si cara a todas estas elecciones, si hay algún partido nacionalista, como si dijéramos en Andalucía, para un poco que lleve adelante igual estas reivindicaciones que vosotros como sindicato estáis dando. Gracias. En la línea de lo que le contestaba la compañera, digamos que el principal referente político que tiene el sindicato es la CUT, que es la candidatura unitaria de trabajadores, que la fundó el sindicato, en la que están, pues digo, Cañamero Valle, Juan Manuel Sánchez Gordillo, todos los… Andrés Bosa, bueno, gran parte de los líderes del sindicato. Pero, por ahora, está siendo una fuerza minoritaria dentro de Izquierda Unida, dentro de la cual también hay un debate sobre si se debe salir de Izquierda Unida, sobre si habría capacidad de, junto a otras fuerzas sociales, crear un bloque nacionalista alternativo, que es un poco la tesis mayoritaria dentro de la CUT, pero por ahora es el mantenimiento de Izquierda Unida, porque la verdad es que cuesta mucho, cuesta mucho en Andalucía generar un proyecto político nacional, alternativo, anticapitalista y que llegue a todo el mundo. O sea, tenemos que andar… Es muy complicado. Pero el objetivo es ese, de luego. El objetivo de la CUT sería hacer un… Bueno, crear, fortalecer el proyecto nacional, socialista, anticapitalista, de reforma agraria… Pero en eso se está trabajando. Y todos los pasos que se dan a la hora de crear las alianzas necesarias para hacer un poco… Que se dé el contexto de crear esa plataforma política son estos los pasos que se están dando. Y por eso digo que esperamos que pronto podamos hablar de que existe esa referencia de nuestra política en Andalucía. Yo quería volver a la última parte de vuestra exposición. Primero, daros las gracias por venir hasta aquí y explicarnos la realidad de Andalucía, la invisibilidad esa, porque parece que solamente son titulares cuando hay bronca. Lo que quería era marcar el tema este de la marcha por la dignidad, que la palabra dignidad en este momento puede decir mucho. ¿Cuáles son los sectores sociales y las reivindicaciones o los valores concretos que se han agrupado en el Reino de España en ese momento ahí en la marcha esa? Es decir, nos habéis contado de Andalucía, pero fueron de otros puntos de España, ¿no? Del Reino de España, creo. Entonces, era para saber un poquito qué sectores sociales se han movilizado en esa marcha por la dignidad, aparte de lo que nos habéis contado de Andalucía y cuáles son los elementos reivindicativos o valores éticos o políticos que se estaban planteando. Bueno, pues las marchas a nivel del manifiesto estatal, por así decirlo, que era donde se recogía las reivindicaciones principales, se hizo hincapié en tres reivindicaciones, que fueron la del no pago de la deuda, no a los gobiernos de la Troika, entendiendo como gobiernos de la Troika que ellos ya fueran de comunidades, gobierno autonómico o el gobierno estatal que recortaran, que estuvieran al servicio de la Troika, del FMI, del Banco que haya trabajo, que haya acceso a los recursos básicos y a los derechos sociales básicos y, entre ellos, pues haciendo hincapié en el tema de la vivienda por la situación tan grave que se está surgiendo ahí. Luego, dentro de las reivindicaciones más amplias, pues se incluía también el tema de reforma agraria. Nosotros apostamos mucho por que apareciera ahí. Aparecía también la autodeterminación de los pueblos, el derecho a decidir los pueblos como tal. Aparecía, pues, en derogación de la ley del aborto, de la ley antihuelga, de las reformas laborales, etcétera. Pero, sobre todo, lo que ha servido de elementos aglutinadores han sido el no pago de la deuda, la dimisión de los gobiernos de la Troika y el derecho a las personas y para los pueblos. Han sido las tres reivindicaciones básicas. Y luego, a nivel de participación o de quién ha tirado para adelante, pues, el sindicato ha hecho una apuesta muy fuerte por esto. Compañeros del sindicato, como Diego, como Andrés Boda, lo que es el responsable territorial de allí, de Jaén, se han pateado el Estado casi al completo, aparte de Andalucía, claro está. Las presentaciones en otros puntos del Estado, pues, siempre se ha querido contar, por iniciativa de la gente que ha organizado las presentaciones, siempre se ha querido contar con alguien del sindicato. Ya sea María García, ya sea Diego, ya sea Andrés Boda, lo que se ha empateado el Estado casi al completo haciendo esas presentaciones. La CGT ha apostado mucho por esto también, la CNT, el Frente Cívico, la Intersindicat en Cataluña, estos desahucios ha apostado mucho también de esto, Seira en Galicia, ha habido… al final ha habido ahí de todo un poco. Pero podemos decir que quien más ha tirado para adelante en esto ha sido el sindicato y el Frente Cívico también ha hecho una apuesta muy fuerte por esto, y la CGT y la CNT. Un segundo, perdóname, Barcato, te quería contestar una cosita solo. Yo creo que, en referencia a tu pregunta, creo que es muy importante tener claro, por lo menos eso lo hemos intentado transmitir así en las reuniones estatales y en las reuniones que se hacían en los pueblos, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, que las marchas de la dignidad…, porque has comentado la palabra dignidad, ¿no? Y la palabra dignidad se utilizó, fue a propuesta del sindicato, porque dignidad se le llamó al último campamento que se montó en la ocupación de las turquillas, de la finca militar, los campamentos que se montan tiendas de campaña y tal para que la gente pueda dormir, se llamó campamento dignidad. Entonces, había mucha fuerza allí concentrada, con mucho deseo de que aquello funcionara, y de repente vino la policía, nos machacó a palos y nos sacó de allí como animales. Entonces, quedó una cosa dentro muy fuerte de que aquello no podía quedar ahí. Entonces, luego se reutilizó esa palabra y se habló de las marchas de dignidad. Entonces, uno de los mensajes principales de las marchas es que hay que cortar el país de una vez, hay que parar el país y que esta falsa transición de la que nos ha hablado, que es una restauración monárquica de un régimen fascista que continúa hoy casi en los mismos términos, hay que hacer un punto y aparte. Y que ese punto y aparte solo puede venir de todos los movimientos sociales que apuestan por la política de verdad y no por política de urnas, que es una trampa, porque las propias reglas del juego que nos han vendido, una de ellas es que no pueden cambiar las reglas del juego. Entonces, todos los movimientos que están únicamente en las reglas del sistema vemos y sufrimos como un círculo vicioso que no te permite generar cambios por la ley de partidos, por la ley y por la represión por ciertos sectores, por ciertos mecanismos que ya tiene el sistema. Entonces, se ha intentado contar con todos aquellos sectores que pueden tener un malestar ya severo, es decir, ya vamos a crear una alianza política que permita decir basta ya. Por ejemplo, en las coordinadoras de Almería se unían las asociaciones de minusválidos, asociaciones de vecinos, pequeños sindicatos, grupos feministas, grupos juveniles, grupos ecologistas, todo aquel sector que tenga una reivindicación clara hacia este sistema, nosotros creemos que ya es el momento de que se sienta en una mesa a hacer un espacio de mínimos. Y, bueno, había más de mil colectivos en todo el Estado español trabajando en la marcha y apostando por la marcha y por eso costó tanto que ese programa de mínimos funcionara. Nosotros venimos de un panorama en el que la izquierda ha tenido serios problemas, digamos, fuera del entorno de lo que es Izquierda Unida, ¿no? Como espacio institucional, donde los movimientos sociales han tenido una relación muy difícil a veces, ¿no? Pero nosotros creemos que el hecho de que vayan, por ejemplo, ha participado en cierto modo algunos sectores de Izquierda Unida, hasta CNT, pasando por todos los sindicatos, muchos sindicatos nacionalistas de todo el Estado, plataformas con estos desahucios, experiencias de juveniles…, conglomerar a todo eso era muy importante y era muy complicado que hubiera un programa de mínimos. Y eso se consiguió, que era lo importante. Se consiguió que mucha gente marchara contra el régimen estando de acuerdo, por lo menos, en un programa de mínimos, que luego en los territorios era variable. En Andalucía luego se modificaba como se podía modificar en Aragón. Y yo creo que eso es lo importante. Lo importante para mí, personalmente, es que la gente entienda que las marchas pueden ser una herramienta para parar el Gobierno, para parar en la economía y para parar lo que está pasando. O sea, lo que está pasando ya casi no tenemos palabras para explicarlo, porque es una situación gravísima de crisis política, de crisis institucional, de crisis cultural, social, económica. Y parece que no hay un remedio fácil, parece que no va a haber un remedio por real decreto ni una manera fácil de averiguarlo. Entonces, se trata de dar pie a la serie de movilizaciones y al marco de conflictos que generen un proceso que pueda tumbar al Gobierno y que pueda cambiar las cosas para bien.